Vivo encadenado a la miseria por darle rienda suelta a mi ambición No supe serenar a este corazón que me ha rastrocegado hasta la inconsciencia Vivo en lo más hondo del abismo, arrepentido y falto de valor Quería más y más, me compare con Dios y ahora estoy perdido sin tener razón Y yo, tan solo te suplico, perdóname Yo no sabía lo que hacía, perdóname La culpa ha sido solo mía, perdóname Yo sé que en todo te fallé, perdóname Creí que el mundo iba al revés, perdóname La vida ya me ha dado un palo, perdóname Estoy desnudo y desahuciado, perdóname Te juro que no volvería a meter el pie, mi amor, perdóname Vivo entre la ruina y los recuerdos Ya no me queda orgullo en mi interior Y no quedo junto a mí, ni amigos, ni a las divas Que tanto me querían que por mí morían He perdido el rumbo por creerme Que el viento se ha inventado para mí Soplaba a mi favor, pero a la perdición Y ahora estoy perdido sin tener razón Ni yo, tan solo te suplico, perdóname Yo no sabía lo que hacía, perdóname La culpa ha sido solo mía, perdóname Yo sé que en todo te fallé, perdóname Creí que el mundo iba al revés, perdóname La vida ya me ha dado un palo, perdóname Estoy desnudo y desahuciado, perdóname Te juro que no volvería a meter el pie, mi amor, perdóname Perdóname Yo no sabía lo que hacía, perdóname La culpa ha sido solo mía, perdóname Yo sé que en todo te fallé, perdóname Creí que el mundo iba al revés, perdóname La vida ya me ha dado un palo, perdóname Estoy desnudo y desahuciado, perdóname Te juro que no volvería a meter el pie, mi amor Mi amor, perdóname Mi amor, perdóname